La situación se ha vuelto explosiva. Las autoridades rusas expresaron de esa manera su preocupación el miércoles debido al aumento de contagios y muertes por COVID-19 en todas las regiones del país. La semana pasada, el índice de muerte vinculada a COVID aumentó 21.3% comparada con los meses previos. Ante esta situación, Golikova pidió un refuerzo de las medidas de restricción. El gobierno ruso ha atribuido el incremento a la variante Delta detectada en casi 90% de los recién infectados en la capital rusa. También pidió acelerar la campaña de vacunación, que avanza de forma lenta. De los 146 millones de rusos, 20.700.000 han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 y 16.700.000 las dos dosis. Gracias. Gracias.